Señoras y señores, amigos, amigas, buenas noches. Como en todas las ocasiones anteriores, clausuraremos hoy el sexto grumario poético con un festival de la poesía sin fronteras. Celebraremos un homenaje al pueblo de Haití a través de sus poetas, de sus músicos, de sus canciones, con la intervención del grupo de percusión afrantillano Dego, dirigido por el músico y poeta senegalés afincado entre nosotros desde hace años, Bilal Traore. Interran el grupo Dego, Bilal, Bambaye, Modú, Joao Rocha, Musa y también intervendrán como recitadores esta noche Diana Herrera, Pauliño Rocha, Leticia Costas, Miguel Cuña y a la guitarra David Otero, que interpretará una canción de Bon Marley. Y también bailará Nuria Carvallito. A todos ellos, al grupo Dego y a todos los recitadores, les damos las gracias por su disposición a participar en este grumario poético, al que enriquecen enormemente con su particular visión del ritmo, de la tensión y de la sintaxis musical y poética. A todos ellos, gracias y gracias a ustedes por su presencia esta noche. Es ahora el momento también de dar las gracias a todas las instituciones y entidades de Pontevedra y Galicia que con su colaboración económica han facilitado y hecho posible este grumario poético. Ayuntamiento de Pontevedra, Teatro Principal, la Diputación Provincial, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Galicia y Caixanova. A todos ellos, gracias. La historia de Haití, también la historia poética, así como la biografía de la generalidad de sus poetas, es un avatar doloroso, hecho de desgarramientos, sumisión, de delirios rebeldes y pasiones poéticas ahogadas en sangre. Una historia que tiene múltiples raíces en el Caribe, en Pontevedra, en Castilla, en Francia y África. En el 1442, una nave, que construía por un puerto antes de esos sitios de Pontevedra, arrancó en un arrecife mientras navegaba en las aguas costeras de una isla que sus habitantes llamaban Haití. Cristóbal Colón ordenó entonces a todos sus hombres bajar a tierra, bautizar la isla con el nombre de la Española y que con el maderamen del navío construyesen un fuerte. Así lo hicieron ante la mirada atenta de los indígenas que inicialmente los recibieron con amabilidad. Poco después de Navidad, Cristóbal Colón partió hacia España con las dos naves restantes de su flotilla, pero dejando en el fuerte a 39 miembros de la tripulación fuertemente armados, lo que hizo recelar al jefe local indio, Canaobó, y a su mujer, la princesa Anacaona. Según la tradición de la zona, Anacaona, cuyo nombre significaba en lengua taína flor de oro, era la encargada de componer los poemas sagrados que debían recitarse en las grandes fiestas comunales cuando el pueblo, colectivamente, recreaban los festejos que ellos llamaban Areito, los mitos de la creación, el origen de sus comunidades y las aventuras de sus míticos ancestros. Tardó cuatro años Colón en regresar al lugar, para comprobar cómo los soldados españoles que allí había dejado habían intentado forzar a algunas mujeres indígenas, entre ellas a la propia Anacaona, lo que había provocado que sus esposos, hijos y hermanos quemasen el fuerte y matasen a toda la guarnición. Colón mandó entonces encadenar al jefe Canaobó y llevarlo preso a España. Sin embargo, el prisionero nunca llegará a este país, siendo los únicos testigos del crimen, además de sus autores, las aves y el mar. Quedó entonces Anacaona como reina de los indios. Según parece, fue este el tiempo en que escribió a un Areito la invocación de los dioses y antepasados de la tribu, los Cemés, que ella llamaba, para que conjurasen la terrible amenaza que se cernía sobre el pueblo haitiano. El Areito, el poema, dice así. Ustedes hacen, oh dioses, el sol, la luna y las estrellas de oro, el rayo y la tormenta, el aire que nos hace vivir mientras palpita de entusiasmo nuestro corazón. Ustedes tejen el destino, son el aroma de la flor y el ritmo de nuestros areitos. Son ustedes los que hacen nacer y también los que traen el morir. Sabemos, oh dioses antepasados, de su poder, de su grandeza, de los sueños que se llevan a cabo en el infinito de su pensamiento. Venimos, oh Cemés, a ofreceros nuestros corazones cargados de inquietud. El temor de un presagio nos hace sufrir y el futuro de Haiti parece amenazado de un peligro que nos hará rodar hasta la desesperanza y la locura. Protegednos, oh dioses, salvadnos. Sin embargo, esta invocación a los dioses no logrará que estos conjuren la amenaza. Tras conocer la prisión y la muerte de su esposo, Anacaona reúne a su pueblo para rebelarse contra los españoles por más que el levantamiento es ahogado en sangre. En 1504, apenas doce años después del encuentro con América de Colón y sus españoles, la reina poeta es obligada a subir a un improvisado cadalso para ser ahorcada como rebelde. Muere con ella la palabra poética del pueblo taíno y dejan de ejecutarse los ritos ancestrales. Se cumplirá así la premonición fatal contenida en el poema de Anacaona. El pueblo originario de Haití desaparecerá. Diazmado por la trez represalia de sus incesantes rebeliones contra los españoles. Después, por la violencia de la marinería bucanera y pirata que se asentará en sus costas y aldeas. Por las enfermedades foráneas traídas por los blancos. Por los trabajos forzados en las encomiendas del nuevo imperio. En apenas 60 años queda el pueblo originario de Haití reducido a unos pocos miles de indigentes, siervos y esclavos. El poeta Jean-François Bréer, nacido en 1908 en el pueblo de Jeremy, es el autor del poema Canto Negro, que a pesar de estar escrito a mediados del siglo pasado, da cuenta épica de estos hechos de 500 años atrás. Tambores de Jean-François Bréer Visteis caer al indio en los colmillos de perros feroces y cuando izaron el cuerpo real y rojo de nuestra dulce reina, indeciblemente bella. Ella, el hada, la cantora, la madona india, la palpitante, la del más dulce ritmo escrito a lo largo de un cuerpo, la lánguida anacaona. Tres testigos fuisteis en tiros heridos. La luna, cantada por la poetisa y que se sintió morir en sus ojos. La luna, página de cobre, cruz que esperaba el poema indio de su amor. Y vosotros, grandes exiliados, invencibles, rebeldes, soberbios, insumisos, torturados por los siglos, porque deslizabais vuestras detonaciones en las palabras de las elegías y en los conciertos nocturnos. Y sollozáis aún como al pie de un cadáver desde el día en que la gran sombra trágica se tendió en vosotros como en un féretro. Tras el dramático declive del pueblo indígena de Haití, los grandes hacendados necesitaban urgentemente mano de obra para sus enormes fincas. Miles de personas fueron atrapadas entonces por los negreros en la región occidental y atlántica de África, desde Mali y Senegal a Guinea, y serán embarcadas en condiciones espantosas hacia la América recién descubierta para una vez allí ser vendidos como esclavos para nutrir las grandes hacendas de los colonos, ahora franceses. Si el látigo compea la carne, la colonización desgarra al hombre negro. Algunos comenzaron a expresar en sus poemas, en sus canciones y danzas, el grito ronco y la queja de la cala del barco negrero. Amor Herrera leirá el poema titulado Traición, escrito en 1931 por el rebelde escritor haitiano León Lalo. Traición Ese corazón obsesivo que no concuerda ni con mi lengua ni con mis ropas y sobre el que muerden como un arpón sentimientos prestados y costumbres de Europa. Sentís este sufrimiento y este desasosiego a ningún otro igual de domesticar con palabras de Francia este corazón que me vino de Senegal. El poeta de la colonia francesa de la isla Mactinica, cerca de Haití, M.S. Segg, describirá en un famoso poema de su tragedia, el rey Christophe, ¿Cómo la isla de Haití llegó realmente a existir? ¿Cómo logró sobreponerse al enocidio de sus pobladores originarios y al vómito en los puertos de la isla de multitudes encadenadas por los buques negreros? Pobre Haití, venido de África. Negro, negro. Corre Haití el loco cimarrón hacia el bosque. La veloza algarabía de perros, lebreles y caballos que el amo francés había enviado en su persecución está a punto de alcanzarle. Gira de pronto el negro enfrentándose a la jaudía de animales y esbirros. Jadeante, apoyada a la espalda sobre el árbol espino, aulló. Me alzaré en un grito tan violento que voy a salpicar al cielo entero por mis ramas destrozadas y por el chorro insolente de mi barril herido y solemne ordenaré a las islas existir. Y fue entonces que la isla Haití comenzó a existir por segunda vez. Hace poco tiempo se celebró el 200 aniversario del triunfo en 1804 de la trascendental revuelta de los esclavos negros haitianos de la isla La Española contra la poderosa Francia. La potencia colonial que hacía poco había estrenado revolución y república cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad para todos los seres humanos. Pero cuyos colonos y hacendados en el extremo occidental de la isla dominicana, hoy Haití, no querían renunciar a la infamia que tan lucativa la resultaba de ser amos de esclavos. Algunos testigos de aquella revuelta recordarán más tarde como el suelo de la isla se tornó gris y el aire hediondo de la carne chamuscada. Los colonos prendían fuego a los bosques y los míseros chozales en que se escondían los negros huidos del rigor y la humillación del trabajo esclavo, mientras que los dimarrones incendiaban las plantaciones. La insomne y encarnizada antorcha que iluminaba los días y noches de Haití lo era de libertad, pero también lo era de muerte y de desolación. Así nació a la historia la primera república negra del mundo, Haití, conquista de esclavos, el primer país del hemisferio occidental en abolir la esclavitud. Toda ella, toda la isla hecha, ceniza, obrasa y redenta. Pero la conjura de los antiguos amos, apoyados por sus compinches de toda Europa y América, quiso que aquel alba de libertad para los exesclavos lo fuese también muy pronto de sangre y de miseria. Los ejércitos de Napoleón regresaron a la isla, pero por más que arrasaron, mataron y cometieron toda clase de truculentas tropelías, no lograron acabar con el delirante sueño de quienes preferían vivir muertos en la memoria de los suyos antes que permanecer vivos en la humillación de la esclavitud. Fue entonces cuando los amos idearon un nuevo artiz. Si tanto amáis la libertad, dijeron, pagadnos por vuestro delirio 150 millones de francos oro. Los haitianos decidieron pagar el tributo, aun sabiendo de que nunca podrían alcanzar una suma semejante si no fuese sometiendo a una explotación inclemente de todos los habitantes del país. Y así ocurrió. La noria de la explotación no fue menos horrenda que la de la esclavitud antigua. Tardarían 80 años en pagar esos 150 millones de francos oro. Hoy, ahora, en noviembre de 2010, sigue el espino clavándose en la espalda de Haití, mientras la jauría despedaza su cuerpo de entalladas. Pero ahora el perrazo grande es la miseria que sufre el segundo país más pobre del planeta. No hay que engañarse. No es el terremoto, ni tampoco el tifón tropical, y mucho menos una colérica bacteria. El crimen es la miseria derramada del pobre sobre una tierra arrasada por la codicia ajena y ya desertizada. El crimen es lo que sucede en Haití cada día, provocado por intereses económicos y políticos homicidas, cuando la tierra está en calma, cuando la brisa marina alivia el ardor de los cuerpos, y cuando el agua discurre limpia por sus cauces antes de llegar a la ponzoña insalubre del vasallaje a los poderosos vecinos, que es lo que allí impera. Gracias. 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 A finales de 1945, con 19 años, fundó con algunos colegas la revista artística de vanguardia, Rich, que enseguida fue prohibida por el ditador militar de turno. Con tal motivo, sufrió su primer encarcelamiento, del que solo puede escapar tomando el camino del exilio. Fue entonces que se afilió al movimiento cultural de la negritud y se asentó por un tiempo en Francia donde continuó y enriqueció su trayectoria poética con la publicación de obras tan celebradas como Vegetación de Claridades o Mineral Negro. En 1957 intentó regresar a Haití, pero al poco de desembarcar tuvo que huir de nuevo, perseguido a muerte por el régimen cruel de Dybalié y su temible guardia personal, los tristemente famosos Tonton Macut. Logró alcanzar la Habana, donde la revolución castrista ya había logrado su triunfo. En Cuba permanecerá el poeta por más de 20 años, trabajando como profesor y continuando su actividad literaria. Si bien en sus libros aflora cada poco el surrealismo poético tan arraigado en él desde la etapa parisina y su amistad con el Mesasar, su intención es siempre claramente militante. Como cuando en 1968 escribe la cantata Octubre dedicada a la muerte de Che Guevara. Pero más tarde, René de Pet abandonará Cuba cuando juzgue que la revolución cubana está abandonando el espíritu de libertad que le había dado el triunfo, sustituyendo ese espíritu por la sumisión a una burocracia que se perpetuaba en el poder. Continuará escribiendo tanto poesía como excelentes textos en prosa y ensayo, siempre a favor de los más humildes y de la negritud, tan castigada por la historia mala y para tratar de poner remedio a la grave, de lo que él llamará, a la grave desdicha tigre que no cesa de rugir en Haití. Pilal, acompañado de Odemán Valle, leerá El caos haitiano, de René de Pet. Abierta está una desdicha tigre entre la vida y yo. ¿Puede uno dominar el caos haitiano de sus días? ¿Puede uno contener en sus venas de nómadas el flujo existencial de tiempos de soledad? Todo el ultramundo mundial de nocturna desolación sigue ofreciendo brazos de mar que cruzar. Un malestar ininterrupto se enrosca sin fin en ayos de Tarnorua al Golfo de Oaxacmel. ¿Puede uno pasar sus días de poeta vencido, exiliado en los siete días de la semana? Teniendo ante mí los años contados, soy el caballo sudoroso de mis raíces. ¡Gracias! Los reconocemos. En todos los lugares del mundo los reconocemos, en la leche que brota de sus risas. Los reconocemos por su corazón roto, por sus músculos sin reposo. Los reconocemos por sus piernas delgadas, por sus puños de metal duro. A los rues señores que añidan en sus gargantas, en todos los lugares del mundo, negros de tiempo triste. Bueno, no lo leyó evidentemente Vilal, lo leyó Joao. René de Petro escribió un poema dedicado al músico y cantante jamaicano Bob Marley, al que describe como el hombre que libera las locuras del cuerpo en las olas del rigui, el hombre negro visionario del gueto de Trinchtown, y cuya presencia resiste todo el dolor de este universo que nos han hecho. Para el poeta, el rigue de Bob Marley cicatrizan las colinas, las heridas que nos hacen a navaja, los dueños son ni presentes del mundo. David Zotero interpretará una canción de Bob Marley en recuerdo de este poema. Buenas noches, nos gustaría dedicar esta canción de Bob Marley a todos los pueblos del mundo que han conocido la esclavitud y también a todos aquellos que han sido perseguidos por motivo de su raza. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. El último poema de René de Petre que vamos a leer esta noche se titula Más allá de las viñas naufragadas. Más allá de las viñas naufragadas, más allá de las casas reventadas y de los sueños esfumados, más allá de los ojos que todo lo perdieron, más allá de las vidas que la lluvia humilló. En la herida más viva del espíritu, la cicatriz va haciendo su obra de ternura. Los inocentes pájaros aprenden a cantar de nuevo en el silencio de las gentes. Antóni Fells es otro de los grandes poetas de Haití. Nació en Puerto Príncipe en 1928. Vivió durante muchos años fuera de su país y fue cofundador del grupo poético Haití Literario en 1962 que marcó un hito imperecedero en las letras de su país. Destaca también su obra, Incluso el sol está desnudo, al que pertenece el bello poema por la nostalgia de un país y una ciudad perdidas que leerá Vinal. Destaca también su obra, Incluso el sol está desnudo, al que pertenece el bello poema por la noche y una ciudad perdida. ¿Dónde? Pero, ¿dóndeutete? ¿Dónde cuenta? ¿Dónde se va a hoyar el viento, viento revocador, tumbador de estrellas? Había una vez Una ciudad Había una vez Un país Cuando la boca Como luna soñadora Esconde la cara bajo las palabras Cuando la vida En ropas de príncipe Voltea la espalda a la ventana Hasta el sol Hasta el sol está desnudo Había una vez Un país Había una vez Una ciudad Pero dónde Pero dónde Pero dónde Mi memoria tiene tanto dolor De garganta ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estas composiciones de Yacomén evocan las grandes temas de la vida del negro en América desde la esclavitud hasta la segregación en el siglo XX, desde la opresión colonial hasta la revolución de los negros. Por todo ello, fue encarcelado por sus ideas políticas y después vivió durante un tiempo en el exilio. Fundó el Instituto de Etnología de Haití y, como etnólogo, aportó enormes proyectos a la construcción de las Antillas en el contexto de la cultura afroantidiana. Su novela, Gobernadores del Rocío, publicado en 1944, es una de las mejores obras narrativas que se ha escrito en el Caribe. Escribió, además, otras muchas novelas conocidísimas en todo ámbito de la francofonía. Sus obras, sus obras, sobre todo las conciliadas como maestras, sin embargo, se editaron un poco después de su muerte y revelan instancias sensibles de la historia y la cultura haitianas. Jacques Humain fue asesinado en 1945 por los militares. Nicolás Guillén escribió entre 1948 y 1958 una elegía a Jacques Humain que empieza así. Grave la voz temía, era triste y severo, de luna fue y de acero, resonaba y ardía. Y termina esa elegía diciendo, la aurora es lenta, pero avanza, a mi carín terrestre de cobre ensangrentado. Jacques Humain. Leerá Dianaris el poema África, he guardado tu recuerdo de Pogoban. De Jacques Humain. África, he guardado tu recuerdo, África estás en mí, como la astilla en la herida, como un fetiche tutelar en medio de la aldea. Haz de mí la piedra de tu onda, de mi boca los labios de tu llaga, de mis rodillas las columnas rotas de tu humillación. Sin embargo, no quiero ser más que de vuestra raza, obrero campesino de todos los países, obrero blanco de Detroit, peón negro de Alabama, pueblo innumerable de las galeras capitalistas. El destino nos yergue hombro con hombro, y renegando del antiguo maleficio de los taúdes de la sangre, pisamos los escombros de nuestra soledad. Si el torrente es frontera, arrancaremos al declive, su cabellera es extrañable. Si la sierra es frontera, romperemos las mandíbulas de los volcanes, que fuerzan las cordilleras, y la llanura será la esplanada de la aurora, donde reunir nuestras fuerzas descuartizadas por la astucia de nuestros amos. Con las contradicciones de los rasgos se resuelven en la armonía del rostro. Proclamemos la unidad del sufrimiento y de la rebelión, y de todos los pueblos en toda la superficie de la tierra, y mezclemos el cemento de los tiempos fraternales en el polvo de los ídolos. Félix Morisot Lejois nació en el pueblo de Llamel en 1912. Algunos críticos lo señalan como una de las más destacadas voces de la poesía de Haití desde los tiempos de la independencia. Su libro, Takut, al que pertenece este poema, data de 1952. Pero él escribe en creol, y es un defensor de la literatura en esa lengua. Murió en el exilio en Miami en 1998. En el poema que ahora leerá Dianaris, titulado Así ocurrió, en referencia a la parodia que realiza de la conocida escena bíblica, incorpora en el poema el ritmo de la música y la danza populares de Haití de raíz africana. Así ocurrió. Jesucristo tenía que morir. Pese a todo, tenía que morir. Aún cuando Pilatos dijera que no, Caifás insistía tanto que se llegó a condenar al hombre. Tenía días sin comer y estaba tan débil que al subir al monte de los olivos, con dos maderos en los hombros, iba de tumbo en tumbo. Pilatos lo miraba con compasión y también los soldados romanos miraban. Fue entonces que por ahí pasó un hombre, negro, simió un sireneo. Un negro fuerte como Paul Robinson pasó por ahí, miró aquello como solo los negros saben mirar. Pilatos sintió lo que el negro tenía en su corazón y a los soldados hizo una señal. Todos echaron sobre Simón y con fuerza lo apalearon. Luego dijeron, toma la cruz y cárgala. Simón tomó la cruz, la tomó de la mano del blanco, se echó a correr con ella, se echó a cantar, se echó a bailar, bailó, cantó. Se fue corriendo hacia arriba, dejando atrás a todos, regresó, cantó, bailó. Hizo giros con la cruz sobre su cabeza, la echó al aire, la atrapó. La cruz quedó bailando sola en el aire. La gente gritó milagro y cuando cayó la cruz, Simón la tomó, bailó mucho con ella antes de volverla a Jesús. Desde entonces, cuando es muy pesada una cruz, cuando algo pesa demasiado para las fuerzas de un blanco, llaman a un negro para que la cargue. Después bailamos, cantamos, tocamos el tambor, tocamos el bambú. Nuestra espalda es mucho más ancha. Cargamos la cruz, cargamos el fusil, cargamos el cañón. Ayudamos al blanco, cargamos con los crímenes, cargamos con los pecados, cargamos con todos. El último poeta que vamos a recitar es un muchacho de 24 años que murió con 24 años. Jacques Villon-Renaud nació en Puerto Príncipe, Haití, en 1942. Llegó a la República Dominicana junto a sus padres, lanzados al exilio por la sanguinaria dictadura de François de Ibarrié, papá doc, cuando él tenía apenas seis años. Estudió en la ciudad de Santo Domingo y se integró a los grupos literarios juveniles, escribiendo poemas y participando en lecturas de los mismos, junto a muchos de los que luego integrarían lo que hoy se suele denominar como generación del 60 y generación de la posguerra en Santo Domingo. Durante la Revolución de Abril de 1965, formó parte de los grupos urbanos que lucharon contra el golpe de Estado militar y la invasión de los marines norteamericanos que intentaban garantizar la victoria de los dictadores. Miles de personas fueron muertas en aquellos combates desiguales, entre ellos el internacionalista Jacques Villon, víctima cuando sólo tenía 23 años de un disparo de mortero lanzado por las tropas norteamericanas de ocupación. Era el 15 de junio de 1965. Fue enterrado en medio de una de las manifestaciones de duelo más impresionantes que se recuerdan nunca en Santo Domingo. La leyenda popular dice que algunas personas vieron aquella noche a Jacques Villon montado en una estrella, abriendo un surco claro para que el sueño quepa. Su producción poética se encuentra dispersa en diarios y revistas de la época. Sus amigos publicaron póstumamente su obra, Permanencia del llanto, algunos de cuyos bellos y doloridos cantos leeremos esta noche. Por nuestra parte hemos logrado encontrar este libro póstumo en una edición cubana de 1974 de la Casa de las Américas, titulado Poemas de una isla y de dos pueblos, con poesías de Jacques Jomé, Pedro Mir y el texto completo de Permanencia del llanto de Jacques Villon. Canto primero de Nada permanece tanto como el llanto. ¿En qué preciso momento se separó la vida de nosotros? ¿En qué lugar? ¿En qué recodo del camino? ¿En cuál de nuestras travesías se detuvo el amor para decirnos adiós? Nada ha sido tan duro como permanecer de rodillas. Nada ha dolido tanto a nuestro corazón como colgar de nuestros labios la palabra de amargura. ¿Por qué anduvimos este trecho desprovistos de abrigo? ¿En cuál de nuestras manos se detuvo el viento para romper nuestras venas y saborear nuestra sangre? ¿Caminar? ¿Hacia dónde? ¿Con qué motivo? ¿Andar con el corazón atado, llegado a las espaldas donde la noche se acumula? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué ha sido de nosotros? Hemos recorrido largos caminos. Hemos sembrado nuestra angustia en el lugar más profundo de nuestro corazón. Nos duele la misericordia de algunos hombres. ¿Conquistar nuevos continentes? ¿Quién lo pretende? Amar nuevos rostros, ¿quién lo desea? Todo ha sido arrastrado por las rígolas, aun aquellas cosas que creíamos muy nuestras. No supimos dialogar con el viento y partir, sentarnos sobre los árboles intuyendo próxima a la partida. Nos depositamos sobre nuestra sangre, sin acordarnos de que en otros corazones el mismo líquido arrebía o se derramaba combatido y combatiendo. ¿Qué silencios nos quedan por recorrer? ¿Qué senderos aguardan nuestro paso? Cualquier camino nos inspira la misma angustia, el mismo temor por la vida. Nos mutilamos al recogernos en nosotros y nos hicimos menos humanidad. Y ahora, solos, combatidos, comprendemos que el hombre que somos es porque otros han sido. Amor Herrera leerá el canto segundo. Nada permanece tanto como el llanto, segunda parte. Ya no es necesario matar al hombre para matarlo. Basta con apretar un botón y se disuelve como montaña de sal bajo la lluvia. Ni es necesario arguir que desprecie al amo. Basta con proclamar, ceñuda la frente, que comprometía la existencia de veinte siglos. Veinte siglos. Dos mil años de combatida pureza. Dos mil años de sonrisas clandestinas. Dos mil años de hartura para los príncipes. Ya no es necesario atar al hombre para matarlo. La noche. Los rincones. No. Nada de eso sirve ya. Plazoletas y anchas calles se prestan bulliciosas. No cuenta el asesinato con los pacientes. No cuenta el príncipe con los sumisos. Todos han olvidado que el hombre es aún capaz de cólera. Las llamas se extinguen sin haber consumido el odio. El día irredento ha postergado la resurrección del hombre y los otros. Aquellos que presencian la matanza. Sentenciando. Locos. Habéis tocado la puerta de la muerte. Y ella se quedó con vosotros. Esos. Esos. Solo saben predecir la muerte. No han aprendido a combatirla. No han aprendido a cobijar la tierra en el corazón. Ni a ganar la patria para el hombre. Y el sumido. ¿Qué hace? ¿Dónde deposita su silencio? ¿En qué lugar del corazón teje la venganza? Nadie lo sabe. Todos le han olvidado. Se ha dictaminado que su morada sea la sombra. Que el pan deshabitado sea su alimento. Que el pico le prepare el lecho. Y la pala le cubra el corazón. ¿Qué es el hombre combatido? Nadie lo recuerda. Lo viste en los trapos. Lo arrojaron en la parte trasera de la casa. Y ahí, con los residuos, un guiñapo se amontona. Las llamas se extinguen. Se arrinconan los hombres en una sola sombra. En un solo silencio. En un solo vocablo. En un llanto solo. Y cuando todo sea uno, uno el llanto y el vocablo uno, no habrá paz sobre la tierra. No habrá paz. Y aquellos que dictaminaron el destino del hombre, los que jamás contaron con los sumisos, amasarán con sangre su propia podredumbre. No habrá paz. Llanto para quebrar el llanto. Muerte para matar la muerte. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 abundante, todo ha sido traducido en llanto. Más allá de las viñas naufragadas, más allá de las casas reventadas y de los sueños esfumados, más allá de los ojos que lo perdieron, más allá de las vidas que la lluvia humilló, en la herida viva del espíritu, la cicatriz va haciendo su obra de ternura. Los inocentes pájaros aprenden a cantar de nuevo el silencio de las gentes. Núria le da el canto octavo de Nada Permanente Tanto Como Llanto. Hemos ido acumulando corazones en nuestro corazón, palabras en nuestra voz quebrantada por azadones. Hemos dejado huellas por todos los caminos y alguno de nosotros ya no estamos. Hemos ido de mano con las sombras. Nuestro andar es un grito estacionado. Por cada paso, un día que transcurre. Por cada palabra, mil palabras que vocifera la prole. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros después de esta larga travesía? Poco importa si el mármol o la piedra eterniza nuestro corazón de húmedo barro. No basta con que nuestra voz perdure en la voz del amigo, en la del compañero de rutas que nos tendió la mano cuando se aproximaba la caída. Hemos llenado muchos de los vacíos que nos legaron. A otros toca llenar los que nosotros dejamos. Apenas tuvimos tiempo para remendar la herencia. ¿A qué corazón irá nuestro corazón a depositarse? ¿A qué silbido irá nuestro silbo a renovarse? Nada sabemos. Cumplimos una jornada que empezó antes que nosotros y que no concluirá con nosotros. gracias. Le dije a costas, canto 11. Hablo del abatimiento que se cumple en nosotros de lo que no ha sido por culpa de nuestro silencio de lo que ha muerto porque nuestro corazón no quiso emprender la marcha Hablo ahora para todos del agobio que se cumple en nosotros del abatimiento de la luz enamorada del hombre Nos encerramos en nuestra anatomía Tapamos nuestros poros para que en el aire saboreara el poco de luz heredado Hemos pagado caro nuestro derecho a estar solos a no sentir y a no ver, a no escuchar siquiera Hoy, cuando en nosotros se cumple la quebradura del canto aprendemos lo que cuesta abandonar al hombre No supimos ser comensales del fuego y hemos sido comensales del llanto Hemos pagado caro nuestro orgullo Ya no son más que sombra y polvo los que establecieron la posibilidad del canto Hemos pagado caro nuestro miedo de morir Ganamos una muerte más dura que la tumba Canto 18 Que finaliza nada permanece tanto como llanto Tapamos nuestros oídos a todo ruido Permanecimos quietos cuando el hombre reclamaba nuestra mano, nuestro brazo No supimos arriesgar el casarón Ni siquiera preguntamos por los que de pronto dejaron de verse Somos la mugre que alardea Crepúsculo que tarda en naufragar Han crecido las lianas en los patios El agua se ha poblado de larvas y de huevecillos temblorosos El aire de quejidos El campo y la ciudad han parcelado el silencio Y cada ciudadano hace uso de su parcela No hay palabras No hay hombres Solo puertas entornadas Tapamos nuestros oídos Nuestros ojos, podremos decir Nada vimos, nada escuchamos Y regalar lágrimas a las viudas Y entonar cánticos a la gloria Cuando el hombre pregunte Por los que no estuvieron en el momento del dolor Por los que nada vieron Ni oyeron ¿Quién ha dicho que puede cruzar el pantano sin enlodarse? Que se puede cambiar bajo la lluvia sin mojarse ¿Quién ha dicho que nada se compromete con no ver? Con no escuchar Que nadie alegue ignorancia El hombre estuvo a nuestro lado con su grito a cuestas Los que no vieron que padezcan por no haber visto Los que no escucharon que padezcan por no haber escuchado Los que no han padecido que padezcan por no haber padecido Adviene el tiempo de la siembra Es preciso limpiar la tierra de Cizaña ¡Gracias! 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 ¿Hormiguero? ¿Ves estas filas de aquí hasta la intradactoral? Es mi pueblo que antes iba a mangar, que hoy no tiene para tres comidas. Hormiga que se come, la segunda convertida en suerte de las grandes. ¿Qué ha podido pasar para que caiga esta sequía? ¿Será que algunos comen para vivir y otros para acumular grasa de huapera? ¡Tío, tío! ¡Aleite coaúlen! ¡Aleite coaúlen! ¡Aleite coaúlen! ¡Aleite coaúlen! ¡eh, Rosa! ¡Vview de coaúlen! ¡eh, Rosa! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias de corazón. Maris Ananes, una compañera venezolana de Jacques Biot, presente durante los dramáticos combates de 1965, en los que el poeta perdió la vida, se preguntaba durante el homenaje celebrado a Jacques Biot, a los 45 años de su ausencia, se preguntaba ¿Cómo voy a buscarte para que tu verso borre la trayectoria del disparo, disipe la muerte y convoque al festejo de la vida que no se extingue? Y así Jacques, desde el Delta Salobre del Tiempo, en un día que se estacionó en las piedras rodadas de Haití, te encontré mientras escudriñaba líneas imaginarias en los sembradíos de mandarines, y atajé el redil de tu verbo taciturno, te saté linderos, desenvolví tu lecho de tierra y te traje conmigo a este siglo conmovido para que tú conjugues con nosotros tu canto de amor y para que siempre permanezca la alegría por encima del llanto. Que así sea, el sexto brumario poético ha querido conjugar con todos ustedes este mismo canto poético de esperanza dirigido hoy hacia Haití, ayer hacia Jorge y Manuel y antes hacia Sísifo, Idea Vilariño, Abdul Adi Sadun y también hacia quien viene caminando con nosotros desde el 6 de diciembre, José Luis de Dios. Como seguramente la mayoría de ustedes ya sabe, la Fundación Cuña Casas Bellas está preparando una nueva sede en la calle Augusto González Besada, que incorpora además de la biblioteca y áreas de encuentro un espacio escénico con capacidad para unas 50 personas en el que poder realizar las actividades relacionadas con la poesía, el arte, la reflexión estética y humanista que seamos capaces de llevar a cabo. Para su inauguración, que tendrá lugar con cierta seguridad, en febrero, prevemos la realización de una serie de iniciativas poéticas y artísticas, entre ellas el homenaje a Miguel Hernández y la presentación de las esculturas de Verónica Pérez Torres y de Jesús Dovao prometidas en este brumario. Así pues, muchas gracias a todos los que nos honraron y honran con su presencia y hasta la primavera o hasta el próximo séptimo brumario 2011 que tendrá lugar, como todos los años, en el Teatro Principal de Montevera. Gracias. 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 Gracias.